Música Que el fuerte sea justo, que el leve se sienta protegido Que el malvado por sus hechos cometidos Se le ponga una sanción de acorde a la inflación cometida Entonces en esos tres pilares estamos todos montados Y eso es la reforma Preocúpense por aprender, preocupen por hacer la cosa bien Y preocupense por proteger la propiedad de la Policía Nacional Que es una propiedad de todos Del país, del Estado y de nuestra Policía Nacional De mis conocimientos, como les dije Yo entiendo que soy más que un piloto de drones Yo soy piloto de drones Y yo entiendo que ustedes pueden hacer Y entiendo que ustedes le van a dar una aplicación excelente a esos drones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!